Presenta Sensus. Descubrí la nueva línea de jabones líquidos Sensus y sentir la diferencia. En Via Confort liquidan todo, escuchen bien. Últimas unidades para renovar lo que quieras a precios increíbles. Por ejemplo, podés tener tu nueva bicicleta. Llévate esta Bachio Jump rodado 20 a sólo 209 dólares con cuadro de freestyle. Freno trasero con montaje invertido, llantas y accesorios de aluminio anodizado. Por sólo, escuchaste bien, ¿no? 209 dólares. O una bicicleta Bachio Liberty rodado 26 por sólo 179 dólares. Viene con guardabarros, llantas de aluminio, parrilla, portapaquetes. En fin, liquidan todo en Via Confort. Y además hay envíos a todo el país, recuérdenlo. Pueden llamar ya al Fono VIA 2 507 3883. Muy bien, vamos a darle la bienvenida a quien nos acompaña para este segmento del programa. Es el abogado Martín Echeverry, representante de la madre en cuestión. Vamos primero al tape para hacer una reconstrucción del caso y ya venimos. Director, por favor. La audiencia se realizó en la Suprema Corte de Justicia y responde a un recurso de revisión presentado por el padre de una niña que se consideró perjudicado por un fallo que le quitaba la tenencia y visitas a su hija. Así declaró la abogada Michelle Suárez, que negó enfáticamente que hubiera falsificado firmas del expediente y menos que hubiera representado a las dos partes en el litigio. Lo que siempre yo manifesté o traté de dejar aclarado es que yo jamás patrociné a las dos partes. Siempre patrociné a la misma señora y hubo otra colega que patrocinó al otro señor. Eso está a lo largo de todo el expediente e incluso en un expediente paralelo donde yo también me presento como abogada de la señora. Posteriormente me desvinculo de ambos expedientes por situaciones personales que la señora no podía hacer con el patrocinio y cuatro años más tarde me enteró de toda esta situación. Posteriormente lo hizo la doctora María de Rosario Sánchez, quien ha trabajado conjuntamente con la doctora Suárez en varios casos y tiene una amistad desde sus épocas de estudiante. Según los abogados de la madre de la niña, no reconoció como suyas las firmas que aparecen en el expediente. Reconoció como suyas las firmas que estaban en el expediente. Ahora nos enteramos que la doctora Sánchez no habría firmado ninguno de los escritos y por lo tanto la otra parte no tuvo ninguna defensa. Bien, si uno se queda con los titulares de prensa hay que esperar a ver qué dice la pericia técnica, si hubo o no hubo falsificación de firmas. Pero es quedarse corto si nos quedamos solo con esos titulares. Vamos a intentar entender un poquito más todo este esquema. La primera pregunta, algo que quiero aclarar, que por supuesto la producción se puso en contacto con Michelle Suárez, la idea era que estuviera aquí con nosotros hoy, ella se excusó, tendrá sus razones para no presentarse hoy. La verdad es que también llegó un punto en que no hay mucho más para decir y hay que esperar a que se expida la justicia, ya que es entendible también. De todas maneras, me gustaría si usted puede profundizar un poquito más en el caso, porque en el tape veíamos a Michelle Suárez decir, cuatro años después surge todo esto. Claro, con una declaración así uno podría pensar, bueno, la mano viene seguramente capaz que es teñida de discriminación, si se quiere hasta homofobia, porque bastó que llegara senadora para que surja esto. ¿Cabe esa posibilidad? Buenas tardes primero, gracias, un honor estar de vuelta en tu programa. Bueno, a ver, en los tiempos no pudo haber sido un peor momento esta audiencia. Es un asunto que ya lleva cuatro o cinco años, empezó con el juicio de pérdida de la patria potestad, hubo por el camino un juicio de visitas, que todavía en algunas partes está en trámite. Cuando en el juicio de visitas se agrega, hace dos o tres años atrás, la sentencia de pérdida de la patria potestad, el padre se presenta y dice, primero dice, yo no firmé este escrito, no es mi firma, después dice, no, no estoy seguro si es mi firma, pero yo no recuerdo haber firmado un escrito con este contenido. Porque era un escrito que se deslindaba, básicamente. Originalmente había un escrito de pérdida de la patria potestad, que como muchas veces pasa en los divorcios, uno demanda y en el mismo escrito el otro contesta. Muy común los divorcios por riñas y disputas, si yo me quiero divorciar, y la otra parte dice cierto lo que dice mi señora o mi marido. Entonces ahí todo el trámite, después ya hay una presunción de que todo es verdad, más allá de que haya que igual comprobarlo. En este caso se presenta un escrito de un tema muy delicado, como es la pérdida de la patria potestad, de demanda y contestación. En el juicio de visitas que después inicia el padre para tratar de ver a la hija, sobre el final se presenta la sentencia que hace lugar a la pérdida de la patria potestad. Y ahí es donde el padre dice yo no firmé, después dice, primero dice no es mi firma, después dice yo no firmé este escrito. ¿Cuándo se da eso? ¿En qué momento? ¿Hace cuánto? Ah, dos años atrás. Bien. Se plantea un recurso de nulidad, la justicia entiende que no se dan los requisitos para anular una sentencia que intrínsecamente es válida a menos que haya habido fraude. Y ahí se plantea este último recurso, que es un recurso de revisión que resuelve la Suprema Corte de Justicia, donde lo que se va a analizar es si esa sentencia en un proceso aparentemente válido se obtuvo con fraude. O sea, que en realidad el que salte ahora es producto del tiempo procesal, digamos. Exacto. Sí, hace un año que está en la corte, hace un año que contestamos al recurso, hubo dos audiencias a las que no se presentó la senadora que era testigo, ni la socia que estaban propuestas como testigo. Sánchez, la doctora Sánchez, que finalmente eso no es socia, porque también en la última audiencia ella dice que tampoco firmó. Entonces, ¿quién firmó? Bueno, pero ella dice que eran amigas, que eran como hermanas y que muchas veces trabajaban como socias. Así que hay una relación de sociedad, por lo menos en muchos casos, no hay duda. Pero sí dice, a ver, ubiquémonos en lo que es la Audiencia Suprema Corte de Justicia, los cinco jueces, un salón espectacular, la prensa esperando la declaración de Michel con las cámaras. Sí. Declara la doctora Suárez, la verdad que me pareció encantadora cuando hablaba, ¿no? Mucha facilidad para plantear sus defensas, incluso para intentar desjustificar una serie de desproligidades que habían en el expediente, difíciles de justificar, pero que de por sí, más allá de la parte ética, en nuestra opinión, nos llevaban a una anulación de la sentencia. Se va la doctora Suárez, entra la socia, el presidente de la Suprema Corte... La declaración de la socia fue lo que más generó o cambió la visada. Fue detonante. El presidente de la Suprema Corte agarra el encabezamiento del acta de declaración, donde ya venían algunas preguntas incluso prescritas. La primera pregunta que hace es, dígame, doctora, ¿usted firmó el escrito de fojas dos a fojas cinco? Y la doctora dice, no, no es mi firma ni se parece. Cuando el doctor Chediac le quería hacer la segunda pregunta, ya no calzaba mucho. O sea, ¿en qué momento usted en algún momento se reunió con su cliente? Ya todos nos dimos cuenta que esto era una situación creo que única en la historia de la justicia uruguaya. Y dice, no, yo nunca me reuní porque nunca fue mi cliente, nunca lo vi, nunca hablé con él, no lo conozco. Y ahí seguimos adelante. Se le pregunta por otras firmas que figuran en el expediente. No es mía, no es mía, no es mía. Y bueno, cuando nos toca a esta parte, nos toca a mi socio y a mí repreguntar, bueno, hicimos lo único que podíamos hacer, ¿no? Dijimos que si efectivamente las firmas eran falsas, no se había respetado ninguno de los derechos de la otra parte y que entonces renunciaríamos a las defensas que habíamos planteado. O sea, tenemos dos versiones absolutamente contradictorias. No hay forma de que ninguna de las dos tenga parte de verdad y parte de mentira. O una es verdad, o la otra es verdad. O alguien miente. Alguien miente. Alguien miente descaradamente. No es miente un poquito, alguien miente descaradamente. Y bueno, vamos a estar a lo que diga la pericia. Yo no quiero decir esta persona miente o esta persona miente cuando hay además los medios técnicos de saberlo, ¿no? Bueno, y ahí si me permite algo que yo dejaba planteado en el bloque anterior, que me fui resongada por el panelista García, ¿cuán efectivas, cuán infalibles son las pericias? No, ninguna pericia es... Bueno, habrá algún caso muy claro, pero normalmente las pericias no son infalibles. Toma. La ley prevé incluso... Tampoco hay un 14, pero... La ley prevé incluso, la ley civil, por ejemplo, está el perito, el perito que designa el juzgado y las partes pueden cada cual nombrar un perito más. Es decir, obviamente eso porque las pericias como opiniones técnicas en base a hechos que uno no tiene conocimiento directo, pueden ser... Puede haber diferencias de opinión. Las pericias caligráficas basadas en solo una firma, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el señor, el padre, la niña, que dice, esa firma no es mía... Se parece, dijo, ¿no? Como dijo... Después, finalmente dijo, no estoy seguro si es mía. Lo que yo no firmé fue ese escrito. Sugiriendo que... Me imagino yo que aprovechando la firma de él en una parte... En otro documento... En un escrito se cambió la primera parte del escrito. Cosa que tampoco mi cliente sabría porque es algo... Igual estaríamos hablando de algo que no se hace, algo que es ilegal. No, no, no. Está clarísimo. No, no, para nada. Por supuesto, sería absolutamente ilegal. Bien, pero entonces, ¿qué margen queda para la justicia cuando me está planteando que en la pericia técnica caligráfica y cuando remite a una sola palabra o a dos, como puede ser una firma, se hace más complejo todavía? ¿Qué espacio queda para certezas ahí? Bueno, a veces es claramente no es la firma de la persona. En el caso de la doctora Sánchez, como son varias firmas, sin duda va a ser más fácil saberlo. Ah, bien. Y en una de las firmas del padre que aparece en una notificación, un cambio de domicilio... Bueno, a simple vista, para el que no sabe nada de pericias y menos caligráficas, no tiene nada que ver. Ve las dos y son totalmente distintas. De repente una es la firma, otra es la media firma, que muchas veces... Sí, las personas tampoco firman igual todo el tiempo. Son muy pocas las que mantienen la firma exacta. A ver, Diego. Se puede determinar seguramente que esa firma no es la del padre y sea un elemento sólido, pero más allá de eso hay que ver el principio de trascendencia. Es decir, esa firma que la firmó alguien, vaya a saber quién, que no es y que un peritaje pueda demostrarlo, ¿realmente afectó los derechos, los intereses del padre que luego dijo, esa no es mi firma? Y sí, los afectó. Y ahí es cuando una firma... La pregunta es, ¿qué tanto afecta los derechos del niño en el caso involucrado? Porque es el punto final y primero. Sin lugar a dudas. Pero bueno, hay alguien que firma un derecho, que está renunciando a un derecho, como es el de la patria potestad, que es muy grave. Entonces la trascendencia para el derecho penal también va de la mano del dolo, de lo que significa haber estampado una firma que va en contra de los intereses. Claro, por supuesto. O sea, una cuestión es falsificar una firma en una invitación a un cumpleaños, otra cuestión es falsificar una firma en un documento público, como es el escrito judicial una vez que se incorpora, y más cuando están en juego estos intereses. O sea, acá hay tres personas profundamente afectadas por esto. La madre que pensaba que estaba en una situación, el padre que eventualmente fue damnificado por un fraude, y la niña que está en el medio de una situación y que hoy, un padre que no ha visto, un padre que se fue cuando ella tenía apenas un mes, que a su vez ya se ha ido, no es la primera vez que tiene un hijo e inmediatamente deja a su anterior pareja y que ahora aparece cuatro o cinco años después a decir, no, yo soy, ahora sí, porque gané este juicio, yo soy tu padre y vamos a ver qué hacemos. Una situación muy complicada. Ahora, todas estas desproligidades, vamos a decirlo por ahora, porque no tenemos otros elementos. ¿Cuánto han afectado el derecho también de esa niña de ver a su padre? Porque este juicio, si fuese un juicio normal, si no se hubiese encontrado todo este tipo de cuestiones, de firme no firme, ¿cuánto tiempo lleva habitualmente? Un juicio de pérdida de la patria potestad es un juicio de más o menos dos años. O sea que estamos hablando de por lo menos tres años más. Tres años más. Ahí, doctor, justamente me apoyo en la pregunta de la compañera para tratar de entender salvaguardando intimidades propias de la vida peculiar, pero desde una perspectiva más general. Cuando un padre pierde la patria potestad es porque, digamos, sus obligaciones como tal son de tal envergadura que pierde lo más valioso desde la perspectiva legal, el vínculo con el hijo, de perder la patria potestad. ¿Hasta ahí voy más o menos bien? Exactamente. Bien. En estos contextos más o menos nos hemos enterado, mirá, tal señor ha perdido la patria potestad o tal señor porque no hicieron tal, tal, tal cosa o le provocaron tal y tal daño. ¿Estamos de acuerdo? En ese contexto parece ser que el relato de los hechos es el padre resuelve por sí y ante sí renunciar a la patria potestad. Ese es un hecho que yo me imagino que en la vida cotidiana, a lo mejor yo estoy equivocado, no debe ser muy frecuente, ¿verdad? Porque una cosa de un padre más o menos ausente al que hay que reclamarle, pone el 25%, todo eso que ya sabemos que es un problema que los varones arrastran en general. Ahora bien, una cosa que diga por sí y ante sí, renuncio a la patria potestad no es un hecho que en sí mismo debería llamar un poco la atención, no sé si soy claro a lo que... Sí, está claro esto. Sí, 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 perfecto. A ver, no es nada usual un juicio de pérdida de la patria potestad con demanda y contestación conjunta. Bueno, estamos de acuerdo. Pero estamos totalmente... Es de sentido común lo que digo. Claro. Las faltas para que corresponda la pérdida de la patria potestad pueden no ser tan graves. Puede ser el abandono sin causar más daño que el abandono. El abandono ya causa, ¿no? Sí, por supuesto. Por eso digo, sin causar más daño. No hace falta un daño específico, ¿no? Sí, sí. Entendí, entendí. De todas formas, a los juzgados no les alcanza con una demanda y contestación. Igual que en un juicio de divorcio con demanda y contestación, el juzgado va a interrogar a los testigos, va a analizar la prueba. No alcanza con decir yo quiero perder la patria potestad. Claro. Obviamente. Y acá declararon los testigos, estaban configurados los... O sea, por la prueba del expediente los hechos que llevan en circunstancias normales a pérdida de la patria potestad por el abandono culpable o negligente del padre que durante un determinado tiempo no se preocupó por la situación de su hijita. Se separó con un mes, más o menos. Así que... Una niña muy chica. Pero de todas formas, es un hecho muy, muy, muy importante en la vida de cualquier familia, ¿no? Por eso la ley prevé otras posibilidades que a veces tienen que ver con facilitar que la madre esté en contacto, pueda manejar... Normalmente es la madre, ¿no? Está patrocinado a padres en situaciones similares. Pueda estar dirigiendo un montón de cosas de la crianza del hijo que el padre o la madre han, en cierta medida, abandonado, sin la pérdida de la patria potestad, ¿Yo puedo hacer una pregunta? O sea, hasta 40. ¿Qué pasa, más allá del caso concreto? Sí. Si uno se demuestra que alguno de los abogados miente, ¿cuáles son los pasos que pueden suceder con ese abogado? Bueno, a ver, si quien miente es quien dice... Si las firmas son verdaderas, hay una posibilidad de un falso testimonio por parte de la doctora Sánchez. Si las firmas son falsas, la responsabilidad penal y disciplinaria, porque la Suprema Corte, evidentemente, va a tomar medidas, incluso el colegio de abogados, si es que alguna de las dos es socia también, seguramente tome medidas, eso tiene repercusión penal por falsificación. ¿Puede perder la capacidad de ejercer? Por lo menos la suspensión. ¿La suspensión? Sí, por lo menos la suspensión. Eso va a depender de un montón de consideraciones que en este momento es muy pronto. ¿Puedo preguntar que intuyen qué habría motivado en caso de que efectivamente la doctora Michelle Suárez haya falsificado la firma? ¿Qué la puede haber motivado a ese proceder? Yo hay que preguntarle a ella. No, les pregunto a ustedes por intuición, porque uno podría decir, bueno... Es femenina la decisión. Tal vez... Y vos todos tienen algo de femenino, te aviso. Doctor, porque de alguna manera beneficia a su patrocinada. Entonces, ¿qué hay? ¿Qué puede haber atrás de esto? Bueno, la doctora Suárez vive en Ciudad de la Costa. La doctora Sánchez vive en Montevideo. Son socias. La doctora Sánchez declaró que ella viajaba a la zona de Atlántida una o dos veces por año. Puede ser un modo... Un modo soperante, una forma de trabajar. Falsificar mi firma. Así yo no tengo que ir. ¿No? Cuyo caso podría ser gravísimo porque podríamos estar en presencia, no de uno, sino de decenas de casos similares. Pero una cosa es la falsificación de la firma de Sánchez y otra la falsificación de la firma del padre de la niña. Sí, pero yo no creo realmente... Por cómo ha ido cambiando la posición del padre que primero dijo que era falsa, después dijo que no estaba seguro y últimamente ha dicho, ante una pregunta concreta en la Suprema Corte, como que él no está seguro porque no cree haber firmado ese escrito o un escrito con ese contenido, ¿no? Yo creo que esa primer firma, la del escrito de demanda y contestación, esa no va a haber duda de que va a ser reconocida. Después, durante el proceso, en un momento le piden... Ahora, desde hace algunos años los abogados tenemos que poner un mail que nos da la Suprema Corte para que nos notifiquen ahí. No se había hecho eso al inicio. Y se hace en un momento, y ahí firma en el expediente, lo cual es rarísimo, ¿no? Porque ahí debería haber habido algún funcionario judicial supervisando. Firma la doctora Sánchez... Eh, Suárez, perdón. Y firma este hombre, quien promueve la anulidad de la sentencia, la revisión de la sentencia, constituyendo ese domicilio. Eso, por no llamar... Si realmente estaban en contacto, por no llamarlo, porque son escritos de dos renglones, ¿no? Bien, pero sigue sin... ¿Alguien puede aventar una respuesta a lo que yo preguntaba? Ahora, respecto a que en algún momento se manejó, que me parece que también es un tema que a quienes no entendemos mucho de derechos llama la atención, es que Suárez en algún momento dice haber patrocinado a la madre y luego haber cambiado. ¿Eso no infiere también a, bueno, que podría estar operando para una de las partes? Digo, es muy suspicaz también esa situación. Sí, no, ella no cambió. Lo que hubo ahí, otra desprolijidad, evidentemente en el expediente, es la doctora Suárez patrocina a la que, quien ahora es mi cliente. Sí. La doctora Sánchez, en teoría, vamos a decir por ahora, en teoría patrocina al padre. Cuando constituyen los domicilios electrónicos, por un motivo inexplicable, el domicilio de mi actual clienta queda constituido en el domicilio de la doctora Sánchez. Que era quien patrocinaba al padre. Que era quien patrocinaba al padre. Pero esas cosas... A ver, otra vez sentido común. ¿No llaman un poco la atención a operadores que estén incluso por encima de una y de otra defensa? ¿Se entiende lo que quiero decir? Alguien que mira dice, che, es raro que usted tenga como domicilio Entonces pregunto, a partir de lo que acaba de plantear Alejandro. ¿De verdad este tipo de desproligidades, hasta tanto no se configure delito, Exacto, sí, sí. Este tipo de desproligidades, en procura de acelerar los procesos, tal vez sean más frecuentes de lo que uno imagina. Y si así fuera, entonces, ¿por qué se le está dando tanta trascendencia al caso de Michel Suárez? Bueno, en primer lugar, porque acá se planteó el recurso de revisión ante la Suprema Corte. ¿Y es poco común un proceso de revisión? Yo entré a trabajar en los juzgados con 16 años. No quiero decir la edad que tengo, pero me tengo haciendo preferenciales en los ómnibus. Y nunca jamás, nunca jamás. En alguna época, yo empecé trabajando en los juzgados penal, había algún caso de un abogado que, urgido por un plazo y tenía el cliente de viaje y no había otros mecanismos que hay en el código actual, falsificaba la firma del cliente. Eso conozco casos, ¿no? Entonces, defendía a su cliente. Normalmente, el cliente cuando llegaba decía, sí, es mi firma. Lo que pasa es que justo tenía el brazo con un problema de la muñeca, el codo agilizado, algo por el estilo, y el tema penal quedaba por ahí. Este es un caso un poco distinto, ¿no? Acá no estamos comitiendo algo en beneficio de un cliente, porque si la firma es falsa de este hombre, obviamente estamos perjudicándolo. Bien. ¿Me permite pasar a tribuna un momento? Sí, no voy a decir tribuna y ya vuelvo. Me gustaría preguntarle a Federico, porque en realidad Federico, como representante del Partido Comunista, que es el partido que integra Michelle Suárez. Quiero saber cómo es el sentido, con la información que se tiene hasta ahora. La información lo que ella las ha dado en un ámbito privado, porque está bajo secreto de... ¿Cómo es? El expediente penal. El expediente. No puede andar difundiendo, por eso es que tampoco quiere estar en los ámbitos públicos para decir lo que pasó, todos los hechos que vienen pasando, sobre lo que está pasando, porque está bajo secreto de la investigación. Con respecto a lo que recién lo mencionaban varios, lo que muchos nos preguntamos en la calle, es el juez, la jueza, los distintos actuarios, ante una persona que va sin abogado, porque a todos para hacer cualquier trámite nos exigen, hasta para cobrar un despido común, si supera determinado monto nos piden que tiene que ir un abogado, que tiene que hacerse presente, que tiene que ser el que discuta. El juez, la jueza, los actuarios, no vieron que esa otra abogada, supuestamente que dice que ella nunca fue, nunca afirmó, que no conoce al padre de la niña, que no se presentó nunca, o no se dieron cuenta, si lo que acusan de que Michelle defendía a las dos partes, que era la misma abogada, la que estaba en la sala, y que de un lado, en una pregunta se preguntaba de un lado y de la otra pregunta se paraba del otro lado y le respondía. O sea, eso es, creo que a la mayoría lo que nos llama la atención, cuando para cualquier trámite, cualquier persona nos pide que tenemos que ir con un abogado, que el que pueda hablar con el juez es el abogado, que cómo es, que eso no salta a la vista en ningún lugar y que queden si firmó, si no firmó, si es real o no es real. Sí. ¿Ligia? Es una... Sí, bueno, también tenía que ver con el tema de la naturaleza, ¿no? Porque más allá de que estamos hablando de Michelle Suárez como profesional, como abogada, también vincularlo con su pertenencia, el Partido Comunista, ¿no? En estos momentos que estamos hablando tanto de ética y de moral, me parece que la probidad tiene que ser en todos los ámbitos, ¿no? Y también, y más aún en el ámbito profesional, pero también en el ámbito como legisladora. Y me parece que este sería un caso que, bueno, del Partido Comunista, creo y tengo entendido también que hay denuncias, no solamente este tipo de denuncias, hay denuncias con respecto a la diversa naturaleza contra Michelle Suárez. De otras clientes. Inclusivas del estilo de las estafas. Y, bueno, siempre vinculándolo con lo que es el Partido Comunista, ¿no? Y a qué clase debería defender, porque, de hecho, me parece que estaba perjudicando con este tipo de estafas, este tipo de procedimientos, acierta a la clase de trabajadores que pedían que los defendiera. Y me parece que en este caso tendría que rever un poco los escritorios de reclutamiento del Partido Comunista, también del gobierno. ¿Cómo debería haberse pronunciado el Partido Comunista? Y me parece que tendría que rever digamos la gente que tiene en sus filas. Porque si tienen esos comportamientos, que a nivel profesional, a nivel ético y moral, no son los correctos. Valentina. Voy a dejar revelado si las abogadas eran socias o no, y era común que se firmaran una a la otra, porque en este caso se agrava aún más ese tema, porque era en un mismo caso a las ambas partes que representaría a la misma persona, y que eso provocó que una de las partes, en este caso el padre, por más allá de los problemas que hayan tenido con la hija, además, quedó sin defensa. Eso es gravísimo. Y habla, no solo como profesional, sino como posible representante de todos los uruguayos, de una falta ética bastante grave. Claudio, ¿querés decir algo? Sí. En realidad el Partido Comunista sobre esto tiene una posición muy clara. Es, en el caso de que la compañera estuviera sesionando para el jueves, que es creo cuando tiene que hablar, que tiene que declarar, acá no hay fueros que valgan. Esto es una decisión, es en realidad un acto sobre su trabajo. Por lo tanto, no estaría amparada por ese lado. Y después es, el alineamiento del partido es, hay que ver qué es lo que dice la justicia, que es quién verdad, de verdad tiene que ponerse sobre esta situación, sin ninguna presión de ninguno de los otros sectores, por algo partido tampoco, sale a hacer declaraciones totalmente públicas para no presionar. Y en ese caso, el Comité de Ética, en realidad, se sentará y evaluará cuál va a ser la situación que va a llevar adelante. Pero si la justicia se pronuncia en contra de Michel Suárez, ¿qué tanto van a deliberar? Y hay que tomar una decisión en el caso de que sea así tal cual. El Partido Comunista tiene que tomar una decisión sobre ese cargo. Tenemos que hacer una pausa, Fede, rápido. Partiendo de la base de que una de las dos miente descaradamente, quizás suena un poco ingenua mi preocupación, pero no sé qué hicieron estos seis años o más que estuvieron en la Facultad de Derecho, porque a la facultad a la que yo voy, nos forman para ser profesionales de otro tipo. Justamente lo que buscamos es la justicia. Y acá, una de las dos está yendo contra todo lo que nos enseñan todos los días. Entonces, me preocupa qué profesionales estamos formando, que si bien existieron toda la vida de los que optaban por estos caminos, evidentemente no es lo que queremos como facultad. Pausa y ya venimos.